¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Sí! ¡Es hora de cumpleaños! ¡Cálmese, joven príncipe! Emocionarse no es propio de un príncipe Goetia. Ah, correcto. Pero mi padre me dijo que hoy es el día en el que tengo las suficientes para conocer mi propósito y mi responsabilidad. Estoy seguro de que las cumplirá, Su Alteza. Ah, ahí está mi pequeño... ¿Cuál hijo es este? Es que tengo tantos. ¡Stola, Su Alteza! ¡Stola! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Cierto, claro! ¡Mi niño o búho! Bueno, mi niño, por fin ha llegado el momento en el que te volverás parte de la familia Goetia. ¡Qué bien por ti! ¿Sabes que estás listo para conocer tu glorioso propósito? ¡Sí, padre! ¡Lo sé! ¡Te confiaré el estudio de los cielos de la Tierra! ¡Las estrellas y profecías por cumplir! ¿No es maravilloso? Comenzarás tus estudios con el Grimorio, lo que te otorgará acceso al mundo mortal. Estudiarás y observarás para convertirte en un poderoso príncipe del infierno. Y te darás legiones y transmitirás conocimiento. ¡Pare lo mejor que pueda, padre! ¡Maravilloso! Además, estarás comprometido para encendrar un heredero preventivo para la familia Goetia. Así que tendrás un feliz matrimonio. ¿No es preciosa? ¡Ay, qué ruido tan molesto, mi niño! ¿Qué tal si dejas de llorar como los fans de Fasti en Twitter? Bueno, esos nunca paran de llorar. ¿Y si te llevo al circo que vino a la ciudad? A los niños les encanta el circo, ¿verdad? ¿Y eso te distraería lo suficiente de tu matrimonio no negociable? ¿No hay un lugar más cerca del frente? Pero tan lejos para que no huela a... A pobre... A lo que la gente ama de los estúpidos circos... Los putos payasos! ¡Dultos círculos! ¿Estás listo, Blitzu? Estoy listo. ¡Tarán! ¡Hey, amigos! ¿Quieren verme hacer un caballo? ¡Mierda! ¡Tararararara! ¡Tarararararara! ¡Jejeje! ¡Oh, caballo! ¡Miren ese niño es muy bonito! ¡Eh, bueno, es un caballo! Pero comió mucha azúcar y se callaron las patas. Así que se las cortaron. Y ahora, es un horrible cusayabo. ¿Vieron? Él se entendió. Los cusayabos no tienen sentido. Muy gracioso, Blitzo. Es mi turno, ¿no crees? ¡Oigan todos! ¡Miren esto! ¡Es el caballo Skiwi de Manny! ¡Bye, bye! Me gustó su chiste del caballo roto. Fue divertido. Sus piernas dejan de funcionar cuando comen demasiado azúcar. Se llama la aminitis. Maravilloso. Un espectáculo maravilloso. En fin. Ese payasito que tienes. A mi hijo en serio le encantó. Quería saber si podía comprárselo. ¿Comprarlo? Sí, comprarlo. O adquirirlo. Mi hijo lo tiene muchos amigos y le gustó ese niño payaso. Es su cumpleaños. Anda llorando. Y no quiero hacerme cargo de él. ¿Acepta cheques? Fizzaroli es muy famoso. Todavía tiene que hacer muchos shows. Así que les va a costar caro. ¡Ja, ja, ja! No, no. El otro. ¡Listo! ¡Correcto! ¿Cuánto cuesta? Y es mi hijo. Así que... Lo que tengas el bolsillo está bien. Cinco pesos argentinos y un guando han usado. No, es mucho. Trato. Espléndido. Tráelo ante mí y nos iremos pronto. Soy el caballo Esquibiri y me encanta ser megui. Soy Gusayabo y estoy triste. ¿Por qué está triste Gusayabo? Porque no tengo piernas. Pero esto está bien. Perdí mis piernas en la guerra. ¿La guerra? La gran guerra de las manívas. No. Con eso no se jode. ¡La gran guerra! Si haces chistes de las manívas, le diré a tu mamá. Luché con valentía. Pero no pude correr tan rápido. Me cortaron las piernas. Y había sangre por todas partes. No, Iu. Sangre no. La sangre es asquerosa. No. Es genial. Bueno, el caballo Esquibiri está aquí para salvar el día. Le ayudará a Gusayabo a ser megui. Hará tanto megui que le hará sentir mucho mejor. Y luego había más sangre. Bicho, eso es asqueroso. Hijo, manita, agarrá la pala. Vas a pasar el día con Príncipe Goetia y no se discute. Iu, ¿por qué? Porque plata y punto. Ahora escúchame atentamente, boludito. Te están comprando para que seas su compañero de juego. Pero quiero que le robes todo a esos chetos menemistas. ¿Robar? Pero, ¿y si me atrapan? ¿No te gustaría que tu familia compre un rancho más grande? ¿Salir de la polenta? ¿No te gustaría ayudar a tu papá y a tu mamá? Pero, sí quiero ayudar a mi mamá. Entonces, ¡haceme caso y agarrá la pala! Todo lo que esos chetitos tengan, debe valer una banda. Tengo miedo, papá. No querés seguir cartoneando, ¿verdad, pibe? Pero, sí, papá. Ten a tu nuevo amigo, mi niño. ¡Feliz cumpleaños! ¿Un amigo? Sí, supongo. Eh, soy Blitzo. Soy Stolas. Un gusto. No te agudices, él debe hacerlo pecho frío. Sí, lo siento, padre. Soy un buen papacito. Esta es la historia de Final Cut 3 y las diferencias entre el libro y los juegos. Hay muchas diferencias. Y este es mi libro sobre la reproducción de los Pokémon. Todavía es que de hecho los Vaporeon... Ven, aburrido. Me aburro. Oh, lo siento. Nunca he tenido un amigo con quien compartir mis libros. ¿Sabes qué sería divertido? ¡Un juego! Juguemos a la búsqueda del tesoro. ¿Qué es eso? Hagamos como si somos piratas. Y vamos por la casa recogiendo las cosas más bonitas. Y la tiramos por la ventana. ¿Que las tiremos por la ventana? Sí. ¿Desde cuándo los piratas tiran cosas por la ventana? Pues, desde siempre. Vamos, los piratas siempre tiran cosas por la ventana. Yo no creo que tuviera ventana. ¿Qué? ¿Tu libro lo dice? Sí. De hecho, varios. Bueno, en este juego sí tiramos las cosas por la ventana. Porque es divertido. Bueno, es un juego raro. ¿Es un juego de pobres? Seguro. ¿Por qué no? Bueno, si es lo que quieres jugar... ¡Vamos a hacerlo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 ¡Litzo! ¡Por aquí! ¿Y qué es eso? ¿Tu diario? No, es mi nuevo Grimorio. Es un libro de hechizos. Tengo que aprenderlo para poder entrar al mundo de los vivos. ¡Guau! ¿El mundo de los vivos? ¿Dónde vienen los humanos y todo eso? ¡Mmm-hmm! ¡Eso es genial! Sí. Se supone que debo aprender a usarlo para estudiar las estrellas. ¿Para qué? Mi papá dice que puede encontrar profecías. Pero realmente no lo sé. Este será mi trabajo cuando sea mayor. Para ser parte de la familia Goetia. Bueno, ¿sabes qué haré yo cuando sea mayor? Voy a dirigir mi propio circo. Y seré el diablillo más famoso de todos los tiempos. Voy a ganar mucho dinero y me compraré un edificio con una gran oficina. ¿Una oficina grande? ¿Eh? ¿Para un circo? Sí. Una oficina grande. Un circo lleno de payasos y caballos. Y todos tendrán buenos nombres como Frederick y Orfeo. Estoy segura de que lo harás. Suena como un buen negocio. Sí. Y si aplicas, te contrataré. Tal vez. ¿Tú me contratarás? Sí. Sí me da la gana. Bueno, espero calificar. Serás un buen jefe. Lo dices con sarcasmo. Pero lo seré. No. ¡Gracias! 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 ¡Estela! ¿Qué carajos es esto? ¡Estolas! Sabes que me encanta hacer fiestas. Además, es la verdad. ¡Puedes venir si quieres o no! ¡No! ¡Estolas es terrible en la cama! ¡No! ¡Estolas es terrible en la cama! Mientras yo lo hago todo ¡Es vergonzoso! Me alegro de ya haber puesto un huevo Para no tener que volverme a acostar Con ese flacucho otra vez ¡Pero qué hombre tan patético! ¿No tienes algo más fuerte que esto? Tenemos 10 levels, Su Alteza Tráemelo todo Su majestad, disculpe la molestia Encontramos a este chabón en sus aposentos Burgueteando todas las cosas ¿Quiere que lo saquemos cagando a patadas? ¿En mis aposentos, en serio? Oh, bueno, eso es preocupante, realmente Déjamelo a mí Yo lo manejaré con consecuencia Sígueme, diablillo Mira, no quería interrumpir tu fiesta Solo quería pasar a andar una... No te molestes en poner excusas Sé por qué estás aquí Estuviste... Para viol... ¿No es así? ¿Qué? Pero claro, si no, ¿por qué más? Podrías haber pedido una visita, ¿sabes? Ha pasado mucho tiempo, pero tengo buena memoria Ah, sí Sí, bueno, sabes que me encanta hacer lo del príncipe y todo eso Es más fácil subir por el balcón como en las películas de Disney, ¿no? Uno pensaría que podrías estar aquí por razones raras Pero, ¿entrando a escondidas por la noche? Sí, ya sabes, es más divertido colarse, ya sabes, hacer una entrada Recuerdo que siempre hacías una entrada Entonces, más de 20 años, ¿sigues siendo un payasito de circo? Oh, no, 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 no Ahora mato gente Oh, debería tener miedo Ah, depende de cuánto miedo quieras tener Ah, bueno, ya sabes, no, no, solo era broma Parece que es bastante tenso, ¿qué tal si te ayudo un poco? Ah, ¿sabes? Realmente creo que estoy empezando a sentir un poco de calor, ¿no es así? ¿Sí? Oh, ¿qué haces? Apenas me acuerdo de tu nombre Es Blitz ¿No tenía una O al final como de payaso, creo? Oh Ah, sí, bueno, la O es muda, así que dime Blitz Ok, Blitz, ¿qué me vas a hacer? ¿Y tú? ¿Qué quieres que te haga? Yo, bueno, ah, de hecho... ¡Oh! ¡Por favor! ¡Wow! ¡Ay, Blitz, eres tan atrevido! ¿Qué estamos haciendo? No, 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 quédate ahí No, te gusta ser quien manda, ¿verdad? Sí, sí, seguro que sí Oh, entonces eres un diablillo pervertido ¿Te gusta que te hable sucio? Quiero que me... Con tú Y después que me hagas el... El que después... También quiero que... Ok, suficiente Si esto es lo que Blitz sí quiere ¡Ay, Blitz! ¡Dios mío! ¡Ay, nunca nadie me había querido de esta manera! ¿No tienes idea de cuánto siempre anhelé este tipo de pasión? Y lo que significa que la persona que me desea es mi primer amigo ¡Ay, está bien, está bien! ¡Ay, el salón rápido y listo! Permiso, te pusieron los cuernos ¿Pero qué carajos fue eso, Stolas? Eso fue el sonido de un puto divorcio ¡No! ¡No! Búho en prisión que envejeció tan dulce y se ensució sin cambiarse o agotarse. Tu actuación te hundió en tu habitación o en la oscuridad con una emoción que solo dudas que hay entre los dos. Eso no es amor, no soy tonto por bendigar amor. Príncipe que solo está sin quien amar, pues tu poder alzó tu voz sin otra opción. De oro es su prisión. ¿Qué mierda estás haciendo? Reflexionando. Pues para. Es molesto escucharte quejándote todo el tiempo. ¿Por qué sigues aquí? Te vas todo el fin de semana, pero vuelves como si nada. Porque me encanta atormentarte. Quiero seguir recordándote lo que me hiciste. ¡Ya sé lo que hice! Me sentiría mal si te hiciera daño, pero sabemos que eso no es verdad. Tú y yo estamos arreglados por una razón. Dar a luz a un heredero para la familia Goetia. ¡Nada más! Intenté durante mucho tiempo que todo esto funcionara como una familia normal, pero nunca es suficiente. La única razón por la que soporté tus constantes insultos y crueldad es para que esa niña pudiera tener una vida normal. ¡No puedo hacer esto! ¡Te quiero fuera de aquí! ¿Qué significa fuera? ¡Te quiero fuera de aquí! ¡Fuera de este palacio! ¡Fuera de mi vida! ¡Estamos divorciándonos! ¿Cómo te atreves? ¿Qué crees que pensará el resto de la familia Goetia y cuando mi hermano te... ¡No me importa lo que tu maldito hermano piensa! ¡No lo único que quería la familia Goetia de nosotros ya tenía 17 años! ¡Así que se acabó! ¡Se terminó! Bien, de todas formas no tengo ningún interés en permanecer al lado de un infierno asqueroso. Ya se acabó la poca diversión que me dabas. Y te aseguro que te va a salir caro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!